¡Vamos! 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 La tristeza El canto amargo De la soledad completa Ven cantar, ven a cantando Y ven soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos En que no encuentran la alegría en esta tierra Busca al hermano más allá de las estrellas Ven cantar, ven a cantando Y ven soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos